Hola, muy buenas, soy Karin Nicolás, de familia Castagena, y vengo a impartir con vosotros un ratito de una clase de estiramiento para mejorar nuestra salud. Hoy, como veis, me tengo aquí al aire libre, en mi coca, en su parque, junto al estadio del Catao Nova, y me espero que disfrutéis tanto como yo en esta práctica que vamos a realizar hoy, repasando ejercicios de las ediciones anteriores, y completando esa serie de ocho ejercicios, que hoy diremos el nombre para que también lo conozcáis, y podamos completar así una sesión completa de ejercicios para mejorar nuestra salud. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, saludándonos a todos los practicantes de artes marciales, esto que lo que vamos a realizar es parte de las artes marciales internas, ¿vale? con la mano derecha, izquierda encima, saludamos, bajamos los brazos, abrimos la pierna izquierda, y seguidamente lo que hacemos es nuestra práctica de desconexión del exterior, ¿vale? que para ello imaginamos unas raíces, el hilo que cabe el cielo, inspiro, nariz, saludo, y despegue la boca, y deja oír todo aquello que estamos llevando en salud. El disfrute de cada día, el presente, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, nos estamos empezando a mover un poquito de todo con nuestras manos, haciendo un pequeño calentamiento, sintiendo cómo se mueven los dedos, qué ocurre cuando sentimos que no se mueven los dedos. También vamos a continuar con los ritos, con nuestras muñecas, y hacia el otro lado, siempre estemos los dos lados, ¿vale? Al igual que los hombros, estemos hacia adelante, si estamos sentados, hacemos igual el ejercicio, hombros hacia delante, hombros hacia atrás, ¿vale? Y a terminación, nuestra cabeza, el gesto de mirar hacia arriba y mirar hacia abajo, y desde el centro, tiramos la derecha, y tiramos hacia los pies. Desde el centro, inclinamos un poquito a la derecha, intentando dejar la cabeza relajada, y no subiendo el hombro contrario, ¿vale? Hacemos un sentido, y ahora al otro lado. La respiración, siempre concentro ese aire que está ahí, para nosotros, siempre. Es el momento de nuestra vida. Seguimos con la cintura, con la cintura, para ir calentando también un poquito a la derecha. Y ahora vamos con nuestras rodillas, que sabéis que a mí me encanta, darme las gracias a las rodillas cada año. Gracias a rodillas. Hacemos un poquito de cintura, en un cintura, en otro centro. Y ahora, los tobillos, ¿vale? Vamos a poner hoy, el pie delante, poniendo el talón, como si lleváramos una bolita debajo, vamos a ir hacia atrás, apoyando la punta. Poniendo el talón, ponemos primero, intentando mantener la piel sola y la piel en la contra contra. Cambiamos de lado, talón, hacemos hecha derecha, hacemos izquierda, y si no, calcamos. Siempre recordando que hacemos talón. Talón, punta atrás, ¿vale? Como si lleváramos una bolita, una bolita sin pisar el suelo, vamos como rodando el pie. Y seguimos con nuestras articulaciones. Ahora con todas nuestras percelos. Cuando lo traje, muy relajado. Este ejercicio es el que más practica, ¿vale? Este del mundo. Lo ha realizado en algún momento, en alguna clase, y es uno de los preferidos, ¿vale? Porque libera las tensiones de la pérdola. Muy bien. Y vamos a estirarnos un poquito. Subimos, y empezamos como si quisiéramos tocar el cielo, con nuestras manos. Hoy, que viene aquí disfrutando del cielo de verdad, que nos cubre cada día. Y ahora, al otro lado, intentando también tocar el cielo, con la mano contraria y con las dos a las manos. Ahora sí que vamos a estirar un poquito las piernas. Vamos a inspirar, notando como desde las muñecas, estirar los codos, los brazos, nuestros costados. Y ahora, levantamos talón derecho, sin inclinarnos, ¿vale? Que no estudiamos, hagáis esto, sino hacia arriba. Subimos talón derecho y estiro. Vamos a ver que la mano derecha queda un poquito más arriba, subimos lo que podamos, ¿vale? Y ahora, apoyo despacito el pie derecho y vuelvo a la izquierda. Tengo en cuenta no inclinarme, ¿vale? Aunque yo parezca que me inclino, la mano está alineada con la pierna, ¿vale? Ahí. Muy bien. Una vez que hayamos hecho los dos, subimos el otro, otra vez y luego, ponemos hacia adelante como si quisiéramos tocar lo que tengamos frente a nosotros, nosotras, y luego vamos hacia los lados, ¿vale? También abriendo el pecho, dejando que los pulmones se exigenen. Inspiro y exhalo. Bajamos las manos, debajo, despacito, y vamos un poquito con la pierna derecha para estirar el gemelo. Ya sabéis que es muy importante este ejercicio para evitar las rampas que por la noche estirar bien los gemelos cada día, ¿vale? Yo os cuento siempre como norma. Me pongo los zapatos para salir a andar, estiro. Me los quito antes de quitármelos y vuelvo a estirar, ¿vale? Como si fuera una norma que tengo, un acuerdo que tengo con mi calzado deportivo, ¿vale? Con mi tenis, como decimos aquí en Cartagena, ¿vale? Ahí. Ya los los trajes no olvidan, que nunca se nos olvidan. Siempre los dos, ¿vale? Notando como el gemelo se está estirando y lo mismo. Antes de quitarnos el deportivo, de ponérnoslo y ya antes de quitarnos, ¿vale? Para veréis que cuando vayáis haciéndolo más a menudo, esas rampas que aparecen por la noche, pues suelen aliviarse bastante cuando a veces incluso desaparecen por completo, ¿vale? Bueno, vamos con nuestro ejercicio para percibir y recibir la energía que hay hoy disponible para nosotras, para nosotros en el universo. Bueno, vamos a abrir los brazos, vamos a respirar profundamente, y vamos a dar permiso a la energía que hay disponible hoy para nosotras, para nosotros, para que penetre nuestro cuerpo y pierne nuestras células y nos ayude a tener un buen día. ¿Vale? Y desde ahí, inspiro y exhalo, bajos brazos, y comenzamos con ese serie de ejercicios, repasando todas las que ya hemos realizado. Empezamos presionando las estrellas con las palmas de nuestras manos, subiendo, 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 y repasando presionando y bajo despacito, empezando de nuevo con nuestro centro energético inferior debajo del lombopi, esh, ¿vale?, Muy despacio, siento el aire en las palmas de nuestras manos y subo despacito presionando de nuevo el cielo, ¿vale? Las estrellas. Este es el primero de esos ocho ejercicios que se llaman los brocados de seda, ¿vale? Y ahora ponemos mano derecha arriba, izquierda abajo, si me estás viendo, está frente a mí, me estará pidiendo lo contrario, así que pon derecha y pon izquierda abajo. Y ahora la derecha baja, la izquierda sube sin llegar a bloquear y la derecha se queda aquí en el costado y mirando hacia arriba, ¿vale? Las vamos a cambiar de izquierda a baja, la derecha sube y ahora en la izquierda la que queda abajo en el costado y la derecha la que fica. Vamos a repetirlo. Este es el segundo de los ejercicios que ya llevamos practicado durante las sesiones que llevamos juntas, ¿vale? Juntas a la izquierda. Vale, ahora hacemos el cambio, se cruzan a la altura del pecho, ¿vale? Mirándose las palmas y ahora, ahí. El siguiente de los ejercicios que vamos a realizar, tenemos que juntar las piernas, ¿vale? Si recordáis, el de la mirada. Miramos de reojo a la derecha, giramos la cabeza, hombros y cintura. Y ahora, giramos de cintura, luego los hombros, cabeza y mirada. Al otro lado, giramos de reojo, giramos de reojo, giramos cabeza, hombros y cintura. Vamos también a repetirlo, ¿vale? Dos veces cada uno. Vengo con los hombros, cabeza y luego la mirada. Y hacia la derecha, miramos de reojo, giro de reojo, giro de reojo, giro mi cabeza, giro mis hombros, giro mi cintura, y cambio, cintura, hombros, cabeza, mirada. Al otro lado. Despacito, sintiendo la rotación de cada parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Cómo va girando, notando cómo la cintura va cada vez un poquito más hacia atrás, ¿vale? Cada día vamos intensificando un poquito cada movimiento. Siguiente. Apuntar al águila. Recordar que en este abrimos las piernas, presionamos un poquito, y consiste en cruzar las manos, y como voy hacia la derecha, pues la izquierda es la que tensa el arco, la derecha es la que apunta, ¿vale? Y ahora abro, bajo, trinco, y a la derecha es la que tensa, la izquierda es la que apunta. Como en los demás, repetimos, vamos, ¿vale? Bajamos, bajo, tenso el arco, a la derecha, abro, bajo, tenso el arco, la derecha, abro, bajo, tenso el arco, bajo, tenso el arco, bajo, tenso el arco, bajo, tenso el arco, el último que habíamos visto la semana pasada, pues era el de empujar de un lado al otro, ¿vale? Voy presionando hasta la altura del hombro, ¿vale? Entonces bajo la mano, y luego el brazo. Ahora el otro brazo, y surtamos mientras el sonido de los pájaros que nos acompañan hoy, y esta práctica, lo hacemos dos veces, de la misma manera, podemos disfrutar de esta práctica al aire libre, también, sería bueno, lo cerquita de una ventana, lo hacemos derecha, y luego hacemos esto. Vamos a intentar que la mano vaya recta, los dedos apuntando hacia el cielo, como si estuviésemos presionando un objeto, a la altura del hombro, primero bajamos la mano, y luego bajamos el brazo suavemente. Y ya tenemos casi toda la serie terminada, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño avance del siguiente ejercicio, que en la próxima sesión trabajaremos con más detalle, ¿vale? El siguiente volveremos a abrir las piernas, como en el que vas antes que este, y vamos a hacer como el de apuntar al águila, pero con los puños cerrados, ¿vale? Y las posiciones de las manos van a variar. Vamos a empezar desde aquí, pero aquí vamos a cerrar las manos. Voy a ir con la izquierda aquí al costado, y con la derecha como si golpeáramos, ¿vale? La izquierda como si tirara de la rienda de un caballo, y la derecha ahí, como si estuviésemos golpeando, ¿vale? Fijaros en los pequeños detalles de las piernas como hemos colocado en los puños, y para cambiar, abrimos, bueno, al final les estoy explicando, ¿eh? Bajamos los brazos, cruzo, con las manos abiertas. Pero una vez que se van a descueltar, las cierro. Ahora, la derecha es la que tensa, y la izquierda es la que va a ir golpeando. Abrimos, vamos a hacer el agrandece, y al final practicamos el ejercicio. Bajamos, y ahora, derecha, acordaros, cerradita al costado, y ahora, hacemos el ejercicio. Yo que quería dejarlo para la semana que viene, pues no. Toca esta. Bueno, tenemos la serie casi acabada, ¿eh? Ahí, serie de ocho, casi terminada. Recordad que lo que no podéis estar de pie tanto tiempo, podéis hacer cada ejercicio sentado, ¿vale? Si tenéis algún problema a la hora de practicar, pues bueno, yo os recomendaría, por ejemplo, que coger ahí una silla, un taburete, que no tenga respaldo, que no tenga brazos, para que sea más fácil la practica, ¿vale? Lo más importante es la intención. Si yo pongo la intención de que cada ejercicio de los que hago va a nutrir mi sensual, y va a permitir que la energía circule por mi cuerpo de manera natural, seguro que lo voy a conseguir. Porque eso es parte de la intención, es parte de los beneficios de esta práctica, es un ingrediente necesario, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a poner en la bolita, como hacemos siempre, de colores, vamos a poner mucha paz, mucha tranquilidad, mucha paciencia, para los momentos que está pasando la humanidad, enviar mucho amor a todas las personas, primero a nuestra misma, luego a las personas que conocemos, más allá, más allá, más allá, y al universo abrandando ese círculo, sin ningún límite, seguro que lo consigues, perdón. Una vez que hemos puesto toda esa bolita, a verle vamos, a los riñones, que son los que filtan, ¿vale? Acordaros que los riñones, aquí arriba, no lo que estamos aquí abajo, sino un poquito más arriba. Si tenemos alguna dificultad para poner las manos detrás, yo aconsejo que la pongáis delante, ¿vale? Como si hubiese un rayo láser en las palmas de las manos, conectamos con los riñones, pero por delante, ¿vale? Acordaros que no aquí, sino que si debajo del pecho, en esa franja, donde en la parte de atrás, también colocados los riñones. Rotamos un poquito la pelvis, hacia un lado, y así también lo que hacemos es fortalecer el suelo pélvico, que es tan importante también para la salud de nuestros órganos, ¿vale? El otro lado, acordaros que también hay que hacerlo. ¿Vale? Bajamos los brazos, y, bueno, nos saludamos, nos despedimos, cerrando la mano derecha, la izquierda encima. Muchas gracias por vuestra atención, que tengáis un gran día, y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!